Haciendo un llamado a los costarricenses, de las que yo puedo sustraer un párrafo que entremezclado entre las dos proclamas dice Compatriotas, ha llegado el momento que os anuncié Una banda de forajidos, escoria de todos los pueblos, nos tiene pérfidamente amenazados Y de esta forma, hace un llamado a los costarricenses a luchar contra un mal que se cierne sobre el suelo patrio y a defenderlo con todo el coraje Esos filibusteros fueron repelidos en dos batallas en Costa Rica En tres batallas, la primera la batalla de Santa Rosa Dos batallas en Rivas y durante dos años 1856, 1857 en la gran campaña nacional Y así el pueblo de Costa Rica se une al frente centroamericano para repeler a la horda invasora Y esas palabras y esas proclamas, compañeros y compañeras tienen vigencia en la actualidad Pero tenemos, tenemos, tenemos que entender que esos filibusteros los sacamos de Costa Rica Los sacamos del suelo costarricente escribiendo una de las más bellas páginas de la historia costarricense Gracias, compañeras, compañeras y diputadas Bueno, voy a interrumpir para pedirle a los compañeros diputados que la están increpando directamente que, por favor, tengamos respeto Pero esos filibusteros los sacamos de Costa Rica, los sacamos de Costa Rica escribiendo una de las páginas más bellas de la historia costarricense. Porque, compañeros diputados y diputadas, no solo es filibustero el que viene a Costa Rica a matar y a querer esclavizar esa patria, también de una manera solapada y con diferentes caretas aparecen los filibusteros nacionales. ¿Y dónde los tenemos? Esos filibusteros actuales los encontramos obstaculizando el trabajo que puede darse en beneficio de los más pobres. Los encontramos abriendo las puertas al narcotráfico. Los encontramos en la evasión del fisco de la manera más ruin usurpando identidades de las personas más humildes. Están detrás de la trata de blancas. Están detrás de las drogas que envenenan a nuestros jóvenes. son los que compran... Cuando la diputada Emilia Jiménez termine su intervención, ¿podré dar la palabra por el orden? Cuando ella termine su intervención... Estoy hablando en términos generales. Son los que compran conciencias y comprando conciencias pierden la conciencia para quitarle los beneficios a la gente más desvalida de Costa Rica. Son los filibusteros que con engaños y con ponendas logran sacar del erario público el dinero que se debió gastar en progreso y desarrollo. Son los que cobran horas extras que no han sido elaboradas. Son los que se dan el lujo de pagar con dinero del pueblo casas multimillonarias. Son los que cierran el camino a la verdad. Son los que cierran los ojos ante la miseria del tujurio que exhibe desnutrición y miseria. Son los que entregan parte del presupuesto nacional a gente que no necesita dejando el desamparo a los más pobres. Son los que destruyen con ofensas y argumentos maliciosos y no tienen ni una sola idea de cómo construir el país. Yo hago un llamado de mente a nosotros como Parlamento porque nosotros somos los que tenemos que construir una nueva Costa Rica. Y aquí, en este Congreso, es donde se deben dar las grandes reformas para el progreso y bienestar de esta nuestra querida Costa Rica. Buenas tardes. Gracias, diputada Nidia Jiménez. En este momento estamos sin quórum. Tenemos 30 diputadas y diputados en el salón de plenario. Corren los cinco minutos del reglamento para el restablecimiento del quórum. Gracias.